¡Suscríbete al canal! ¿Dedicándonos a lo mismo? Soy humorista, soy humorista, soy un cómico, sí, soy un cómico. Risto está poniendo cara de... no sé quién es. Tengo un amplio espectro cómico, vengo hoy a presentar un número único en televisión. ¡Cuidado! Único en televisión, único. Vale, ¿y entonces qué vienes a hacer hoy? Pues vengo a hacer un doblaje. ¿Un doblaje? Improvisado. Improvisado, en directo, en vivo. Es decir, la dirección del programa me va a poner unas escenas de programas que yo no sé ni cuáles son y voy a convertirlas en comedia con un doblaje totalmente improvisado. ¡Qué guay! Me encanta. ¡Nos mola el rollo! Estás con el rey del doblaje. Estamos ante una eminencia y una inspiración. Yo era un crío y ya estaba viendo el informal. No eres viejo, eres institucional. No eres viejo, eres institucional. ¡Sí, sí! ¡Qué crack! ¡Eso es un elogio! Jaime, disfruta de esto como si estuvieras en tu casa con tus amigos. Adelante, cuando quieras. Sí, me tengo que sentar en una butaca del público. De ahí, como un espectador más, vamos a mirar todo en la pantalla. Ah, bien, bien, bien. Mola el rollo, sí. ¿Quieres sentarte aquí? Sí, me la dejas. Oye, por favor. Mola, vamos a ver solo las imágenes. Esto es un salto al vacío sin red, Mola. Pues, a ver, ¿todo el mundo ve la pantalla, sí o no? Sí. Vale, ¿alguien que no? Pues a ver que he venido antes. Bueno. Bueno, pues pedimos un poquito de ambiente cinematográfico. Ambiente cinematográfico. Ahí lo llevas. Y bueno, que tenga que pincharlo en tres, dos, uno. Dentro vídeo. Doblaje en directo. Ay, mira, voy a hacer un número, vas a flipar. Venga, pues entra, ala. Uy, cuánta pluma, maricona, a ver. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mari Carmen y mira, venga, pues pasa, Mari Carmen. Sí, enséñanos, venga, va. ¡Vámonos! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hija? Muy bien, me llamo Mari Carmen y voy a hacer un número para enseñaros cómo se vota por correo. Mira, coges el sobre, lo echas así en la urna, ¿vale? Eso es muy despacito. Y entonces lo enrollas, madre mía. Y así se ganan los escaños. ¡Hala! Y esto, por el voto por correo. El presencial lo subo hasta arriba. Bueno, escúchame. Es una de buenas. ¿Qué quieres, Risto? ¿Qué quieres decirme, eh? Te voy a cantar una copla si hace falta, ¿eh? Adiós. Diga lo que diga, le voy a dar un no. Bueno, ya está. Adiós. ¡Hala! Bien, otra cosa, vámonos. Bueno, pues aquí estamos en el campo de Cartagena. A ver qué pasa aquí. Ah, bueno. Este es mi primo. Y este es mi cuñado. Ahora mismo le voy a dar un poquito de leche. Sí, pasa, José Luis, pasa. Sí. Esto de la vida, yo antes, es que, ¿sabes lo que pasa aquí? Es que también es mi cuñado y también era mi novio. Bueno, por eso es cosa que pasa. El mundo rural. Por el carmen, dame de comer, hostia. A ver. Esto del mundo de cab... ¿Tú cómo estás? Aquí te como la boca, José Luis. Dios mío. Porque te quiero yo a ti. Pero dame, piensa. Pienso lo que es esto. Vamos, ¿cómo? Bien, bien. Otra cosa. Oye, escúchame una cosa. No te debo nada, ¿sí me debes? Yo no te debo nada a ti. Bueno, 10 euros. Mira, nene, ni al mercado no puedo ir. Que no te debo yo 10 euros de nada. Que me debes 10 euros, Pipi. ¿Qué, qué? Que no tengo nada, hombre. No ves que vivo la indigencia, por favor. Que bajes ahora mismo que te parto la cara. Ven aquí, que te reviento. Que no me debes tú 10 euros. Escúchame, te chivaste a mi madre. Ven aquí, y baja ahora mismo que te debes 10 euros. Te reviento la cabeza. Ya bajo, pero... Escucha. Bueno, vale. Oye, aquí te espero, ¿eh? Aquí te espero. Será posible la niña. Voy a bajar por decencia. Ya está. Ya está. Muy complicado lo que acaba de hacer Jaime Caravaca. O sea, en directo, en vivo. ¿Cómo te has quedado? Cristo hablaba, aplaudiendo de pie. O sea, eso sí que es nunca visto. Lo de Cristo. Hombre, que hay magos también, hombre. Yo te voy a decir una cosa. Yo me lo he pasado muy bien. Es que a mí esto me divierte mucho. Voy a tener una tarde de tu casa y te dolo la tarde entera. Por favor, o sea, me muero. Voy a vuestra casa un día, ¿eh? Además, o sea, esta rapidez. Si de verdad no habías visto las imágenes. ¿Quién se esperaba? Pipi. Y es que eso me parece mucho más difícil, que te pongan un trozo de una película o algo más. Claro. Oye, gracias por las buenas palabras. Oye, pero que de verdad, que lo has hecho muy bien y que nos has hecho reír y pasar muy buen rato a todos. Gracias. Gracias, Mafa. Muchas gracias. Jaime, completamente de acuerdo. Me parece complicadísimo precisamente por eso, porque hay que ser muy rápido. Hay que tener mucha rapidez para... Mentalmente, eso sí, luego es que físicamente me desplazo con la mente. Bueno, por eso lo haces sentado. Pues mentalmente es una suerte que tengas esa rapidez. Gracias, te agradezco. Felicidades. Muy divertido, muy divertido. La gente es maza. ¿Cuándo te diste cuenta en tu vida que te querías dedicar a hacer risa? ¿Sabes cuando te dice una frase que te he dicho mucho en la vida, que es cuando eres muy tonto? Y dices tú, ¿pero se puede cobrar por esto? Ahí es cuando te das cuenta. Claro, o sea, cuando te diste cuenta que podías facturar... Efectivamente, sí. ¿Le podemos sacar un rendimiento a esta patología? Sí, vamos a ello. Jaime, claro, se te ve un tío seguro de ti mismo que lo flipas. Muchísimas gracias. Porque lo que nos has demostrado aquí es un ingenio tremendo. Y luego has unido con tu parlamento. Has dejado una vacilada aquí que lo flipas. O sea, has dejado una vacilada que es que eres un crack. Qué arte tiene, qué ingenio. ¡Pase de oro! ¿Se oye? No, yo quería... Jaime, claro, o sea... ¿Tú la comedia la llevas en Las B? ¡Cállate la boca! ¡Risto nos ha roto la cintura a todos! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! Jaime Caravaca, que se le ha quedado otra cara. ¡Me acabas de hacer muy feliz! ¡Risto a dar un paso nuevo un hombre! ¡Qué querido! Espectacular, eh. Gracias, tío. Espectacular, eh. Gracias, tu te la plantilla. ¡Qué fuerte! Risto es un tío con mucho sentido del humor. Es la primera vez que lo voy a justificar porque un paseador no se tiene que justificar Esto es talento puro, la categoría en la que no se puede preparar nada Sin preparación, sin ensayo, nada Buen talento, tío Gracias, eso hemos intentado No, de verdad Y me has hecho reír Cosa que no ha conseguido nadie hasta el momento Os juro que llevaba desde la primera edición, y Odurne lo sabe, queriendo darle un pase de oro al humor Así que gracias, tío A vosotros, de verdad, gracias Chicas, gracias de corazón Bien, gracias Bien, gracias Aunque yo me he considerado siempre un animal de directo A mí me encanta actuar en teatros, salas, en sitios desde los más pequeños a los más grandes La televisión al final siempre engancha, porque tiene esa magia Entonces este programa siempre me ha atraído a mí como espectador Porque yo estoy en mi casa y de repente digo Nene, mira ese ruso como patina Entonces estoy, además después del pase de oro que voy a decir Es que, pues, hacer la pelota aquí como una bestia Esto es maravilloso Esto es todo estupendo ¿Qué quieres que te cuentes? Sois los mejores del mundo, ya está Yo os llevo aquí, de corazón Grande, muchas gracias Jaime Ahí está, un grande ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? ¿Sí? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube No te lo pierdas